La carrera militar Un gobierno provisional La renuncia inmediata De Alberto Fujimori Y que se forme un gobierno provisional Pero me está diciendo usted Que formó gente para que de un golpe No, gente no Los dos hijos Los dos hijos, Llante y Antauro Acá vemos A los policías que han sido Agrediados a balazos Y acá quiero que le sorprenda Todo el pueblo anda perdido Yo tomo esta decisión de Antauro Mala Mayor ¿Y mirar esa armada se estará haciendo dentro de Perú? Mire, ahí la orden comandante Ollanta Es levantado en armas El ejército reservista y nocaterista Eso es lo que pensé Entonces con 60 hombres armados Yo puedo tomar palacio Si desde el palacio Imponer El eco nacionalismo Para que den un golpe de Estado militar Para que sean poder Y el modo Y yo no lo pensé el modo Sino que sean poder Porque desde el poder Se salva la nación Y nos queda poco tiempo Y después el hijo para llegar al poder Se hace siempre El ejército Se da un golpe como antes Un golpe de Estado Entonces el hijo mayor Tenía que vivir Se presentó en el ejército Entonces para mi termino Que soy un hijo mayor Y yo soy el hijo Yo quiero cumplir el sueño De mi padre Que ya no estaba en la universidad ¿Puede el sueño de tu padre? Que ella tenía un hijo militar ¿Para qué? ¿Para dedicar el poder? ¿Para el golpe? Perfecto Entonces Él dejó la universidad Y se presentó A la escuela militar Entonces ingresó A Antauro Si lo metimos a la fuerza Porque era indisciplinado ¿Es usted el ideólogo Del movimiento etnocacerista Que predica a sus dos hijos? Sin pecar Digamos De modestia O de soberbia Creo que sí Porque me creo fundador De la disciplina Del pensamiento Denominado La etnogeopolítica ¿Sus hijos entonces Practican Lo que usted fundó? Claro ¿Y a ustedes? En alguna medida Ya depende de cada uno ¿Y por qué no estarían De acuerdo con La política antinarcótica De los Estados Unidos? En toda la botánica La coca Es la especie vegetal Mejor Abismalmente mejor Que las otras Que las riquezas Proteínicas Y demás De la hoja de coca Se pueden sacar muchos productos Una de esas Es la cocaína Entonces primeramente No se podía contar la coca ¿Por un solo Una sola Un solo derivado Que Porque dicen que la coca mata Porque no se va Contra el plomo Entonces deberíamos Hacer lo mismo Con el plomo Del plomo se hacen las balas Todas las balas Se hacen de plomo Con las balas Se mata gente Con ese mismo criterio ¿Por qué no se hace Contra el hierro? Entonces deberíamos También proscribir La existencia del plomo Lo mismo para la hoja de coca Consideramos que como vegetal Tiene que respetarse ¿Por qué tengo que asumir Las declaraciones De mi padre o de mi madre Como si fueran mías? Ya está determinada Sumisión Razón por la cual Le bautizo A Ollanta Cuando nace Cuando no me Ollanta Y por si acaso Él fallara O algo pasara Se muriera Para que posar Entonces Además Antauro Lo he puesto ¿Es usted el ideólogo Del movimiento Etnocacerista Que predica Sus dos hijos? Creo que sí ¿Usted es racista? Claro Ideológicamente Yo creo que Él nos ha dejado Como herencia La idea De que Las transformaciones Que requiere Este país Se pueden hacer Por varios caminos Una revolución Armada ¿No? Y el otro camino Es menos Cruento Es el camino De la toma Del poder A través De un golpe De estado Entonces en el caso De Ulises Aspiramos pues A que salve La valla Para que haya Una fracción Parlamentaria Y internacionalista En el congreso Que refuerce Y sea la garantía El disco duro Diría así De un gobierno Nacionalista O sea de Llanta En un eventual Gobierno De su hijo ¿Usted cree Que algunas De las prácticas Que hizo su gobierno El general Velasco Se harían En el gobierno De Llanta o Mala? El nacionalismo Claro Yo creo que En el momento Se viene Toda la televisión Toda la televisión Ineña Ineña Va a trabajar La televisión Ineña Debe ser Expatizada Para como Se contemplaba En el planeta Y de la O no lo pudo Hacer al final Yo creo que lo haría Los medios De comunicación Los grandes medios De comunicación Sobre todo Los televisivos Se han comportado De la manera Más antidemocrática Posible Por lo menos Yo lo que haría Lo primero que haría Es Anularía esas concesiones Y las volvería A concesionar ¿Qué más le ha dejado Su padre Que hoy vemos En las candidaturas De sus hijos? Uno tiene que ser radical La carrera militar Es una carrera Es una pista directa Al poder O no lo pudo De su hijo O no lo pudo O no lo pudo ¿Qué más le ha dejado? ¿Qué más le ha dejado? De su hijo O no lo pudo Gracias por ver el video.